Escribón Tapia Trejo, presidenta del Observatorio Ciudadano de Seguridad y Gobernanza de Morelia, comentó que tras un estudio realizado a 609 personas y jóvenes de 18 años durante el mes de julio del 2014 y la primera semana de agosto del 2015, explicó que fueron 65 preguntas en relación a los temas de seguridad y victimización en general de cualquier tipo de delito. En ese sentido, comentó que los resultados de este estudio se obtuvieron información de los rubros de la cifra negra, desempeño institucional, así como la evaluación de las acciones de las autoridades para contrarrestar la violencia y el tiempo de respuesta y, a su vez, conocer si ha aumentado la inseguridad. Sí, lamentablemente la autoridad que solicitó un soborno con un 59.15% fue tránsito, 12.20% la policía estatal y 7.32% la policía municipal. Entonces, en esta secuencia, todo mundo hablaba que era la policía municipal porque los teníamos aquí o los identificábamos. No es, ya está sectorizada y desagregada a qué tipo de policía o de mando es el que pide el soborno al ciudadano. Luego, otro tema es el 35, el 36.65% de los encuestados refirió que después de la llamada a los números de emergencia, la policía nunca llegó. Las encuestas generalmente tienen opciones de cuánto tiempo te tardó, de 5 a 10 minutos, de 15 a 20, de 30 a 40, de 46 o más minutos. A pregunta expresa sobre si había sido víctima de algún delito, en el estudio arroja que el 63% advirtió que no, mientras que los que resultaron afectados por delito de robo, seguido de la extorsión y robo total del vehículo durante los meses de enero, julio, noviembre y diciembre, ocurrieron durante el día en las colonias del centro Chapultepec Sur y Felicitas del Río, de los cuales un 68% no acudió a denunciar ante el Ministerio Público, argumentando que es una pérdida de tiempo, mientras que los que sí denunciaron les llevó más de tres horas el proceso y es el 58% de las denuncias que no se ha resuelto. Con imágenes de Nueve Palmeño, informa para Grupo Mármor, Valeria Vachejo.